hola buenas noches este es el tutorial entonces para los planilleros y la gente logística del tcm bueno lo primero que deben hacer es tener entrar a numbers y registrarse con el usuario y el password que nosotros les daremos al estar adentro entonces deben entrar a torneo de la organización pestaña organización interactores tcm manizales 2018 acá hay dos formas de entrar al partido buscamos la categoría en esta pestaña en este caso partido femenino y vamos a partidos buscamos nuestro partido ya sea el sábado minokawa tsunami en el bosque popular y vamos a este partido es partido no ha empezado entonces vamos a anotar resultados bueno cuando vamos a anotar resultados vamos a encontrar en la parte inferior lo que es empieza el partido esperamos a que cargue y se activa estos momentos para el ejemplo sólo tengo un equipo activado cierto que es este entonces en la parte entre siempre para hacer el equipo azul el primer equipo aparece esto esto es el espíritu de juego de momento de esto no nos importa porque vamos a hacer primero la planilla del equipo entonces en cada equipo aparecen los nombres lo mismo sería para el otro equipo en este caso aparecerían acá no los puse para el ejemplo pero entonces aparecerían acá que es lo mismo que esto entonces en un vers lo que se hace es cada vez que haya una anotación se va sumando entonces por decir andrea gómez hizo gol y la asistencia fue de carolina pérez listo por acá por decir paula lópez hizo por ejemplo una asistencia por ejemplo una asistencia por ejemplo una asistencia entonces ya hay que colocar 2 si Carolina pérez hizo otra asistencia entonces se pone 2 se marca 2 y el gol que hizo andrea gómez se marca 2 cierto y así el resultado va apareciendo en la parte inferior va 2 a 0 va apareciendo gol de andrea gómez ya dos intercepciones y esto acá no importa tanto el tiempo sino que se van se va haciendo es el resultado acumulativo y va apareciendo el nombre de la persona que lo hizo después listo eso creo que está muy sencillo lo van haciendo así durante todo el partido deben tener en cuenta al finalizar el partido deben llenar la planilla de espíritu de juego recuerden la planilla espíritu de juego es de 0 a 4 y nosotros como planilleros no pues no permitimos resultados de 0 o 4 ya tiene que ser entre 2 y 3 porque pues si ponen de 0 a 4 deben decir a la organización porque están colocando estos resultados para que lo recuerden entonces cuando estamos en la planilla ponemos los resultados ponemos a que pusieron 3 conocimientos de reglas faltas y contacto físico fueron 2 imparcialidad fue 3 activos y tía fue 2 comunicación fue de 3 cierto eso nos da 3 en esta parte si hay comentarios observaciones por parte del equipo se pueden colocar bueno cuando terminamos de hacer esto es muy importante que vayan a la parte inferior revisen que todo esté bien en orden el resultado y dar finalizar partido por favor esto es muy importante porque el año pasado no cerramos los partidos algunos partidos entonces este año lo vamos a hacer entonces estamos y aquí es como terminamos el partido queda anotado cierto dice anotado aunque pues por la hora dice que está en curso porque lo puse que se acaban una hora entonces cuando tú lo cierras queda anotada de listo entonces terminamos así y ya después cuando tenga otro partido volvemos a hacer lo mismo vamos a organización buscamos villamaría de 2018 y buscamos la categoría y nuevamente buscamos el siguiente partido que vamos a anotar y así sabremos partir vamos espero que hayan entendido muchas gracias